hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy abrimos este set de bloques armables para formar a sella con la armadura de sagitario de la marca fantasy y los amigos de fantasy fueron muy amables en mandarme este tremendo sella para compartir con ustedes pero no sólo me mandaron a este personaje sino también me mandaron a otros caballeros dorados y estas son versiones más pequeñas pero también se ven increíbles y no se olviden de chequear todas sus redes sociales y su página web ellos tienen la licencia de franquicias como dragon ball kung fu panda astro boy se enseña por supuesto y muchos más estos set de bloques tienen unos diseños únicos algunos como este sella son articulados y por supuesto que son muy divertidos de armar y por supuesto que están hechos con la mejor calidad y acá les voy a dejar este código de 15% de descuento si lo compran por amazon y otro código con el 20% de descuento si lo compran desde la misma página web de fantasy los links se los dejo en la descripción entonces acá tenemos esta cajota donde llega el sella y se ve increíble en verdad una vez armado y en su base este sella va a medir unos 43 centímetros de alto y 32 centímetros de ancho por acá atrás vemos otra foto de la figura ya armada en otra pose y también podemos ver algunas fotos enfocándose en partes de la armadura todo eso se ve increíble por acá atrás tenemos algo muy importante también este set ha sido aprobado por el mismísimo masami kurumada el creador de senseia o como muchos de nosotros los conocimos los caballeros del zodíaco entonces vamos a abrir acá con mucho cuidado vamos a ver todo lo que trae todo lo que nos mandan igual miren esto acá también podemos ver un bonito arte y acá me imagino por supuesto que viene ahí el arco y la flecha a ver acá en esta otra cajita ya me imagino que vienen todas las piezas y ahí salen todas las bolsitas y miren el manual está grueso ya lo vamos a revisar y miren esta otra cajita vienen todas las partes de lo que yo creo que es la base sí muy bien ahí está nada más y ahí está el tremendo manual por acá nos muestran diferentes cosas chéveres tenemos acá los primeros prototipos acá está el astro boy y por acá podemos ver más información sobre el sella entonces las instrucciones están divididas en ocho pasos no ¡Gracias! 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 Y guau, finalmente acabamos con esta primera parte. Algo que no me esperaba es encontrar muchas piezas que van en diagonal, pero igual creo que todo entró a la perfección. Y ahora acá tenemos las tres bolsitas que necesitamos para el paso número 2. ¡Gracias! 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 Y acá finalmente terminamos con la parte número 2. El paso número 2. Creo que es verdad esta parte está un poco tediosa. ¡Gracias! 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 ombra y hemos terminado lo que vendría a ser la base y acá estos que vendrían a ser como unos detalles de columnas como si estuvieran rotas ahí donde sella va a estar parado y si se ve muy chévere creo que va a ser la parte más tediosa de todo este procedimiento pero se logró entonces ahora ya estoy emocionado de empezar a armar al gran sella entonces acá están las bolsitas para lo que necesitamos para el paso número 4 que viene a ser el torso de sella no perdamos el tiempo y empecemos y algo que quiero recalcar acá de algunas piezas es la pintura por ejemplo una pieza como ésta ha sido hecha de este plástico blanco pero por ejemplo esta pieza acá que viene a ser de la armadura esto acá se ha sido pintado y acá podemos ver las diferencias por ejemplo con esta pieza de color amarillo blanco amén blanco amarillo 3 1 2 3 4 4 4 entonces acá finalmente quedó el torso ya está tomando forma el sella y sí, esto se ve muy bien me encanta acá esta parte me encanta cómo brilla esa pintura dorada y como habíamos mencionado este sella va a ser articulado acá ya podemos ver los pecs de los brazos y de la cabeza esto está quedando increíble vamos a continuar vamos a continuar y miren esta belleza ahí está quedando el torso, los brazos ya hemos puesto las sombreras y otra cosa que quería mencionar sobre este manual que está espectacular es que hacen un buen trabajo acá con la perspectiva porque acuérdense que hay partecitas a veces que sobresalen o si están metidas y este manual en verdad te ayuda con todo eso muy buen trabajo felicidades, un aplauso ahí a la gente de Fantasy por ese buen trabajo con este manual especialmente para la gente que no está acostumbrada para la gente que recién está empezando esto está perfecto entonces pasemos al paso número 6 ¡Gracias! 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 y acá tenemos entonces ya el cuerpo de Sella con la armadura de Sagitario Las piernas, los brazos, gran parte de la armadura, las sombreras, todo lo que va por acá, por estos lados, está quedando espectacular. Estoy muy, muy contento y como habíamos dicho, está recontra articulado. Miren todo lo que puede hacer. Ya vamos a tratar ahí algunas poses. Ahí puede hacer la patada también. No quiero esforzar mucho tampoco, porque igual esto se tiene que quedar más que todo como una estatua, pero igual podemos hacer muchas cosas chéveres. Y acá el último paso ya consiste en las alas, manos, cabeza, cara y unos cuantos adornitos más por ahí. Entonces vamos a abrir todo esto. Y acá finalmente vamos a pasar a armar el arco y flecha. Y cuando está usando el arco, vamos a usar esta mano como que está apuntando ahí. Ahí entró. Y miren, ahí quedó la cabeza. Se ve muy bien, sella ahí con su tiara. Entonces. Entonces acá finalmente tenemos al gran sella con la armadura de Sagitario armado con este set de bloques de la marca Fantasy. Y les tengo que ser muy sincero. Esto se ve hermoso. Estoy súper, súper contento con esta figura que hemos armado. Estoy contento. Estoy contento como se ve. Estoy contento con la experiencia que tuve armándola. No les voy a negar, la base estuvo un poquito tediosa. Sabía que era la parte en la cual me iba a demorar un poco más. Pero como todo, con la práctica vas mejorando. Una vez que agarras vuelo ya nadie te detiene. Y especialmente con estas instrucciones que están a detalle. Y sí, el sella ha quedado espectacular en esta base. Definitivamente necesita el soporte. Especialmente si lo queremos tener de esta manera con el arco y flecha. Y sí, como les digo, estoy muy contento con este sella. Se ve muy bien, se ve imponente. Me encanta que sea articulado. Entonces lo podemos poner en diferentes poses. Y ahora vamos a probar ahí algunas poses diferentes. También le vamos a poner el otro rostro para que vean qué tal se ve. Y en cualquier pose definitivamente creo que esta base ayuda. Es parte de la estética. Entonces ahora para no perder la costumbre voy a traer algunas figuras para que puedan ver esas diferencias en tamaños. Este sella de Sagitario sin la base está midiendo unos 36 centímetros. Entonces sí, me divertí mucho armando este sella. De alguna manera también bien relajante. Te distraes. El tiempo pasa volando. Entonces sí, esto es algo que definitivamente recomiendo mucho. Si te gusta armar cosas, si te gustan estos sets de bloques. Y si estás interesado en este tipo de sets, no te olvides de chequear las redes sociales de Fantasy. Acá te las voy a dejar. Y por supuesto que acá también te voy a dejar los códigos de descuento. 15% si lo compras por Amazon. 20% si lo compras directo desde su página web. Y también ya voy a estar haciendo unos videitos en formato corto armando estas bellezas. Tenemos varias por armar, así que estén atentos a esos videos. Y una vez más, muchas gracias a la gente de Fantasy por mandarme esta belleza de set. Me he divertido mucho, me ha encantado, lo recomiendo mucho. Así que no se olviden de chequear sus redes y su página web. Acuérdense, yo soy Diego, no soy Marti. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!